Ay, Batman, ¿te acuerdas el negro que te hablé? ¿El de la discoteca? El de la discoteca, sí ¿Qué pasó ahora? Ay, el negro se puso impertinente Se le pasaron los tragos y se puso impertinente Y el seguridad lo tuvo que sacar de la discoteca ¿Y entonces qué tú hiciste? ¿Qué tú crees, Batman? Yo cuando vi que lo estaban sacando, grité ¡Píntelo! ¡Píntelo, píntelo, píntelo, píntelo! ¡Busquen el spray!